Solo por Vorterix. El mundo es nuestro. Un viaje alrededor del planeta a través de nuestros oyentes. Presentado por Wiberpix. Envíos desde las mejores tiendas online de Estados Unidos hasta la puerta de tu casa en Argentina. En 5 días hábiles. Así como lo acaba de decir una bella voz, yo te lo repito. Wiberpix tiene envíos desde las mejores tiendas de Estados Unidos hasta la puerta de tu casa en Argentina. ¿Sabés en cuánto tiempo? En 5 días hábiles. Para la manija eso es hermoso. Igual siempre podemos ser más manijas y estás llamando el lunes diciendo ¡Ya pasaron! Y te dicen, no flaco, pasó un fin de semana. Compraste el viernes. Es lunes. Falta. Ingresando a www.wiberpix.com podés precotizar online todos los productos que te querés traer. Wiberpix, además de realizar el envío internacional y de dejártelo en la puerta de tu casa te brinda como servicio adicional la gestión de compra por vos a dólar oficial. ¿No sabés, por ejemplo, abrir una cuenta en las tiendas online de Estados Unidos? Ni idea. Ni idea. Y me da miedo además. ¿No querés usar tu tarjeta? Me da más miedo aún. Más miedo con esto de la deep web y todas esas cosas ya empezó a dar cagazo. ¿O no tenés el tiempo para dedicarle a eso? ¿Para ponerte a buscar lo que vos querés y todo? Yo te voy a ser muy sincero. Sí, tengo tiempo. Y Orko está con tiempo full. Y Periquito ni te cuento porque Periquito acaba de decir que le metió cinco horas diarias. Sí, cinco horas diarias. Eso es en promedio. Vos pensá a todo lo que podría haber sido destinada a esa energía, Orko. Esa energía la destiné al autoconocimiento. Claro. Ellos hacen cargo de todo. Con una atención 100% personalizada. Entra a www.wyberpix.com. Así podés tener lo que vos quieras en la puerta de tu casa. ¿Lo querés? Nosotros te lo traemos. No te limites a lo que conseguís, sino a lo que realmente deseas. Ay, gracias, Wyberpix. ¿Wyberpix ahora? Esta a mí me asombra, me asombra. Sale el avión. Poné uno, uno. Yo te lo hago, yo te lo hago. A ver, a ver. No es lo que... No es lo que... No, me sale espectacular el avión. Es el de la Academia de Policía. Ah, pará, una vez más, por favor. Es impresionante cómo lo haces, boludo, dale. Pero el señor sigue cuando él ya dejó de hacer la cara. Una vez más. Una vez más, una vez más. Dale, dale. A ver. Dale, Juanelo, por favor. Quedó regalado. Ahí con la carita, todo. Qué malo que sos, Juanelo. Estúpidos. Nos vamos a un lugar que he tenido el agrado de conocer, que es un lugar espectacular para visitar. El Mundo es Nuestro es una sección donde nos comunicamos con oyentes que están en otra parte del planeta Tierra. Sí, de hecho, ¿viste lo de Taiwán y Xi Jinping? Sí. Bueno, se inspiró en esto. Sí. Porque Xi Jinping nos ve siempre y dijo, qué buena idea, el mundo es nuestro. Claro. El mundo es China. Claro. Vamos a avanzar. Y arrancó por Taiwán. Si quieren anotarse para hablar con nosotros, nos escriben por DM al Instagram de ArrobaQueridosHumanos. Y ahí nos dicen, chicos, estoy viviendo en... Kuala Lumpur. Sí. En González Catán quiero salir desde... En la reja. Exactamente. Bueno. En este caso está Santiago López, que vive en Tailandia. ¡Upa! ¡Qué lindo! Y vive ahí hace 15 años. ¿Es que es un good life total o no? Hola, Santi. Hola. Hola. Lo primero que quiero saber es, ¿qué hora es ahí? Para que nos ubiquemos. Hola, son las 11 menos 20 de la noche. De la noche. Del futuro. Sí. O del pasado. Del futuro. Santiago López o del futuro. Jueves a la noche, sí. Básicamente. Santi, ¿vos estás hace 15 años en Tailandia? Sí. Sí. Porque sos traficante de armas. Sí, ¿no? Tenemos entendido. Vos sos el que lleva el maletín con la nueva ametralladora y se la muestra a los cárteles de todo el mundo. Claro. Exactamente. Qué interesante. Cómo me gusta juzgar a la gente por su rostro. La verdad que es... Nací para esto. Yo sé que está mal, pero nací para esto. ¿Querés que te diga? Mirá ese traficante de armas hermoso. Yo le compro, le compro. Hermoso. Todo musculoso, boludo. Viene así. Por eso no tenés lentes negros ahí. Tenés lentes, por favor. ¿No tenés? No, lo lindo de Santi, lo lindo de Santi es que está tan cubierto por la policía. Oh, claro, ¿no? Que puede salir al aire en un programa de radio. Claro, sus rifles se los vendió él. Es como que le cae la montada y él dice, pará de esa montura, te la vendí yo. Sí. Santi, ¿qué haces ahí? ¿Por qué te fuiste hace 15 años y qué haces ahí? No, no, no me fui hace 15 años en realidad. Me fui hace bastante más de Argentina. Sí. En realidad me fui de chico. Me fui de muy chico con mis papás y bueno, después me quedé a vivir afuera. ¿A dónde? ¿De dónde a dónde fueron primero? Ok. De ahora en Buenos Aires, de Argentina. Sí. A México. Sí. Y después a Estados Unidos. Y después estuvimos en Europa y después yo me quedé ahí. Me quedé a estudiar, me quedé a trabajar y después, bueno, después de ahí yo me fui a vivir a Estados Unidos de vuelta y después de ahí me vine para acá. Bien. Hace mucho, o sea. ¿Y por qué Tailandia? Bueno, siempre me gustó un poco la idea, pero también fue una historia de amor. Ah, bien. Mucho más larga que esa. El amor te lleva a Tailandia. El amor te lleva a todo el mundo de viaje y te hace encontrar nuevos destinos. Es verdad, Edu, tenés razón. Santi, Tailandia, vos estás en Phuket. Que dentro de Tailandia, ¿qué es? ¿Qué zona es? ¿Cómo es? Ok. Phuket es una provincia-isla. O sea, es una isla que está conectada por un puente al país, se llama el continental. Sí. Pero es una isla y es una provincia. Está en el sur, en la costa de Tailandia y es una isla bastante grande, donde llega muchísimo turismo. Muchísimo turismo. Y, bueno, acá estamos. Hay muchas islas por acá, hay muchas playas. ¿Y las playas? No, no mucho contrabando, no. No, claro, no. No tanto contrabando, sino más bien playa. Sí, sí, yo me dediqué mayor del tiempo a la hotelería acá. Siempre estuve trabajando con hotelería. Turismo. Ahora de que trabaja... Sí, sí, turismo. En hoteles. Trabajé siempre en hoteles. Yo vine acá a estudiar hotelería, trabajé en otros países también en hotelería. Y, nada, vine acá con un trabajo. Ya venía y ido por contactos que tenía. Vine con un laburo y, nada, estuve laburando acá en muchas, bastantes hoteles. Y hace un par de años me separé de los hoteles y tengo una compañía que vende bebidas básicamente a los hoteles o a restaurantes y varios. Claro, como proveedor para los hoteles. Correcto, exactamente. ¿Y seguís en pareja con esta historia de amor que tuviste que te llevó hasta allá? No, no, no. No, no, no. Justo ahora no. ¿Tenés un hijo? ¿Tuviste un hijo? Tenemos un hijo muy lindo. Se llama Crit. ¿Cómo se llama? Justo hoy terminó... Crit. ¿Crit? Mirá. Crit, es un hombre Thai. Se pronuncia un poquito más Thai, pero bueno. Se llama Crit. Crit Dante López. Es mi hijo. Hoy, justo hoy, terminó lo que sería, creo que tercer grado. Sí, tercer grado terminó. Me encanta... Qué feo el creo, ¿no? No, no, porque quizás creo... Quizás no hay otro... Claro, no, porque es el tercer grado nuestro. Ah, igual. Lo estaban convirtiendo. Diez años. Era muy mi madre. Mira, en realidad terminó segundo grado, en realidad. Ah, muy chico. Ok, sería acá. Segundo grado. Crit Dante López me encanta. Claro, tiene una pluricultura total. Y Santi, el tema del idioma me preocupa un montón. ¿Qué onda? ¿Cómo que hablás? ¿Cómo es ahí? ¿Cómo se manejan? Sí, mira, hasta... Igual yo por ahí cuando llegué medio... Ahora que estoy hace tanto tiempo, medio parado. O sea, viéndolo hacia atrás, digo, por ahí me equivoqué un poco. Porque cuando yo llegué, vi lo que era el taiwan desescrito y tal, y dije, esto no lo aprendo nunca. Y había muy poco material para aprender, más que nada, lo que le dicen libros de frases, tipo phrasebooks, que son para turistas. Y lo que había así para aprender, realmente, era como libros de chicos. Que en realidad podría haber aprendido si me dedicaba más tiempo a leerlo. Ahora lo hablo bastante. Tanto tiempo en lo que es relacionado a mi trabajo, me manejo bastante bien. Igual acá, como es una isla del turismo, se habla mucho inglés. A mí más que nada me gusta hablar también porque como que me conecto bastante. Con la gente, obvio, ¿no? Aparte con Cel. Sí, sí. Tiene un kioskín. Es divertido, además. Tipo, no se le esperan a veces. Ay, guau. ¿Cómo es la cultura relacionada con distintas cosas? A ver, ¿es jodona? ¿Toda cultura jodona? ¿Salen, se divierten, se juntan entre amigos, van a la casa de los amigos, de las amigas? Sí, sí, sí. Son redes sociales y muy comunicativos. Los grandes es como que siempre en pelotita y tal. Porque es medio caribeño. Cuando uno lo ve, es el Caribe. Son asiáticos caribeños. Son asiáticos caribeños. Entonces quiero saber qué tan caribeños son. Sí, sí, sí. Bueno, no son tan animados por ahí como un caribeño, ¿no? Claro. De una manera así de ese estilo. Pero sí son muy familiaros, muy amigueros. Siempre en grupo. O sea, yo cuando trabajaba en los hoteles, es imposible despegarlos. Claro. Si trabajan en un restaurante y tienen que ir a almorzar, se van todos a almorzar juntos. Y dicen, no, pará. Hay gente almorzando también. No pueden decir todos a almorzar juntos. Hay gente que ir a ese tipo de hábitos. ¿Y el sexo? ¿Cómo se llaman con el sexo? Porque tengo esta idea. Hablamos con alguien de que... Bueno, yo tengo una amiga que vivió en Japón. Qué rápido que fuimos, ¿eh? Sí, sí. De la joda el sexo, ¿qué crees? Y después viene el bajón. O sea, para mí son las tres cosas más importantes de la vida. Sí, te va a preguntar ahora por las drogas y después en algún momento por cómo se duerme y chao. El sexo relacionado con Asia. ¿Por qué? Porque la chica que vivió en China nos dijo que era complicado, que es complejo, que no hay libertad sexual. Que conoces a alguien en un bar y te vas al hotel y después, bueno, capaz no nos hablamos más. ¿Cómo sí puede suceder en Latinoamérica normalmente? Y tengo una amiga que vivió en Japón, que vivió en Japón mucho tiempo, y que directamente en Japón me contaba que no se tienen relaciones sexuales casuales. O sea, que la relación sexual es casi un primer paso a la relación directamente. ¿Entendés? Como que no... Tener relaciones y después le decís, chao, nos vimos, es como una traición. Te das mal, claro. ¿Allá cómo es? Mira, en general en Asia son bastante conservativos. Claro. Todo lo que son cosas vinculadas a las relaciones, al contacto. O sea, acá no se toca a la gente. Ah, mirá. Esto del... Como que durante el COVID, acá nadie se tocó. Nada, nunca. Así que ya estaban todo el mundo separado, distanciado, naturalmente. Claro. Y mismo yo veo, por ejemplo, a veces que un extranjero viene. Mismo puede ser una mujer. Ahí quieren saludar a una chica, le quieren dar un abrazo, tal. Y ya como el salud es con las manos así. Con eso solo ya, como que ya ven, da un mensaje tipo, no, 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 hasta ahí. O sea, no te acerques mucho. Claro. Y lo hacen como que muy, como decís, muy correctamente. Igual, acá la gente, las generaciones van pasando muy rápido. Claro. Hay mucho turismo, hay muchos puestos extranjeros, hay mucho internet. La gente está re enchufada del internet todo el día. Entonces, naturalmente la gente va progresando, no sé, por eso, cambiando, vamos a decir. Sí. Y hay mucha más cultura abierta, pero yo lo veía por ahí con chicas que venían a trabajar a los hoteles, que vienen a hacer pasantías. Y ves que como que por ahí vienen y se quieren hacer, que la pasan bien, tienen un tiempo de vivir acá, más lejos de la familia. Y alguna chica después las veía que estaban mal, le tenía que preguntar qué está pasando y le contaban que por ahí tuvieron alguna relación que no pasó a más y por ahí se sentían completamente, no sé, traicionadas o dañadas. No sé, tampoco el detalle, pero no era algo normal para ellos y su familia y es un cambio muy rápido y muy generacional. Santi, las playas son letales, ¿no? O sea, hay unas playas espectaculares ahí. Hay lindas playas, sí. Hay muchas lindas playas. En Puqueta hay muchas lindas playas. Hay playas distintos tipos de playas. Hay playas para ir a bañarse, hay playas para ir a ver, a ardecer. Hay playas tipo las que están pasando ahora, no tienen playas. O sea, son islas que llegás y hay playas que no tienen arena, pero podés llegar con una lancha. Claro. Hay playas que son turísticas, está llena de gente y no son por ahí las más lindas, pero son las más animadas. Por ahí tienen actividades, tienen bebidas, tienen más servicios. Che, Santi, y está todo... No, no, decime, decime. No, a veces escucho, por ejemplo, gente que viaja y está todo el mundo como que quieren ir al más allá, más lejos de todo, donde no hay gente y tal. Digo, hay que equilibrar un poco, ¿no? Porque, o sea, hay playas que son re lindas y están muy aisladas, pero tampoco hay que estar siempre en la Loma del Mono, ¿no? O sea, tampoco hay que estar tan aislado siempre. Claro. Hay una mezcla de playas de todo, hay de todo. La verdad que hay de todo. Che, son... Y no son un poquitos, hay otras islas y otras zonas. Obvio, sí, hay mucha isla por ahí cerca. O sea, imagino que te podés... Si querés conocer playas, es tipo, vas de lugar en lugar en bote y hay 3.500 playas. Santi, te quería preguntar por el mundo comidas, porque yo comí increíble en Tailandia. La comida tailandesa me encantó. Qué bueno. Sí, sí, es una bomba. ¿Te gusta el picante a vos? Me cabe, me cabe, me cabe. Hay mucho picante. O sea, hay en realidad bastante mezcla de comidas. Y es lo que tradicionalmente Thai hay de distintas regiones. O sea, Tailandia se separa en cuatro regiones. Y cada región tiene una comida, por ahí, un poco más autóctona de cada zona. Que también tiene que ver con el producto. O sea, en el sur, que es todo costa, se come mucho más marisco. Se come mucho marisco. En el norte, que es rural o de montaña, obviamente no se come tanto marisco. Pero sí, yo a mí me fascina. Yo siempre estuve involucrado en el negocio de los restaurantes y tal. Así que me encanta. Tipo, me encanta. ¿Vive del turismo Tailandia, me imagino? No, no vive del turismo. Pero sí, tiene un gran porcentaje del, digamos, del producto interno. Ahora dicen que entre el 15% o el 20%, entonces ahora con la pandemia, tipo, cayó todo. Claro. Y es algo muy fuerte. Justamente hoy se abre, se abre este... El primer día, hoy se abrió una especie de, le hice el arenero de Phuket, que permite entrar a turistas de nuevo a Tailandia. Pero llegaron 200 personas. Cuando realmente Phuket llegan más de 10 millones por año. Pero yo estoy seguro que la comida es una de las cosas que trae la gente acá. O sea, hay gente que le encanta venir a comer la comida a Tailandia. No, yo flasheé. O sea, tiene unas playas espectaculares y la comida es riquísima. ¿Vos fuiste? Sí, fui. Fui con mi viejo y con mi hermano. Y me encantó. O sea, para mí fue uno de los viajes, no sé, fue divino. Porque las playas son increíbles y la comida es espectacular. Si te gusta la comida, no sé, variada. Sí, tiene un montón de sabores. ¿Algún platillo que te acuerdes? ¿Algún plato que te acuerdes? No, hay uno típico que ahora obviamente no me va a salir el nombre, que es el revuelto como de fideos y huevo y... ¿Cómo se llama? Es que estaba recién, creo. El pad thai. El pad thai. Pero además que el pad thai te lo venden... O sea, podés sentarte en un restaurante a comer un pad thai como todo súper elegante y qué sé yo. Y después en la calle son espectaculares también y no sale nada. Bueno, no sé ahora cómo está el mundo precios y tampoco sé cómo es viajar desde acá para allá. Eso es interesante. ¿Es muy caro? Imagínate en dólares. Es un... Mirá. El viaje del sudeste asiático es lo que todo el mundo sueña con hacer, este viaje, ¿no es cierto? Sí, lo más caro en mi caso cuando yo lo hice fue como el pasaje. Claro. Y allá me resultó bastante barato, pero no sé ahora, fui hace bastante tiempo. Sí, en general. O sea, Tailandia, depende de donde estés, es caro o no es caro. O sea, si ves, por ejemplo, en Phuket, es un lugar bastante caro porque el turismo es internacional, entonces obviamente hay un margen un poco más arriba. O sea, tampoco es carísimo. O sea, hoy capaz con la economía argentina no sé si te puedo decir que es caro o no, pero un patay en la calle te costaría por ahí dos dólares en la calle. Con eso es caro. Con eso es caro. 300 y pico de mangos. Acá no conseguimos nada para comer con 300 y pico de mangos. En estos barrios céntricos de la capital federal es difícil. Capaz que en otros barrios y ya en la provincia de Buenos Aires es un poco más accesible. Pero de verdad, acá 300 mangos no comen. Acá lo que es claro por ahí es, si vivís como un Thai, todo tranquilo y tal, no es caro. Claro, claro. Podés vivir tranquilo. Acá lo que pasa, siendo extranjero, lo que te cuesta mucho después es los servicios. Si querés comprar tipo queso o un jamón, obviamente es mucho más caro porque, o sea, es importado y no hay tanta demanda por ahí. Pero sí, los servicios también son cosas que son caras. ¿Y hace cuánto que no te comés un asadito? ¿Hace cuánto que no te comés un asadito y te ve el partido de Vélez? El clásico de Rosario comiendo un asadito y escuchando a Leo Mattioli. Ponele a Leo Mattioli de fondo. ¿De qué equipo sos, Santi? ¿De qué equipo sos vos, Santi? De Independiente. ¡Qué lindo! Claro, vos Chavocini, verlo, qué lindo. No sabemos nada de fútbol. ¡Que yo soy de Rojo de Rosaneda! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Independiente de la cabeza! ¡Chori! ¿Quién quiere Chori? ¡Amigo! ¡Santi! ¡Te pasa un chori! ¡Que se lleva en el corazón! ¡Uy, qué lindo! Bueno, Santi, nos quedamos ya sin tiempo. Te agradecemos muchísimo la comunicación. Gracias por sumarte a este segmento del Mundo es Nuestro y abrirnos la puerta ahí del país en donde estás. Hermoso. Dale. Cuando quieran les mando un curry o un pastay de acá. ¡Ay, sí, por favor! No, no, igual... Esto es así. Nosotros hacemos esto para tener a alguien que nos reciba el día que vayamos. Nada más. O sea, es todo por interés. ¿Entendés? Y lo peor es que vos creés que es joda, pero yo voy a llegar ahí y voy a estar en Phuket con una mochilita y le voy a decir, Ale, dame el contacto de Santi, el que hablamos. Y te voy a decir, Santi, te caigo en el hotel ahora. Tené un descuento. Tenés, voy a empezar a pedir cosas. Me pasa todo el tiempo. Me pasa siempre. Tipo gente que van llegando, amigos de alguien que viene llegando y tal. Digo, me pasaron mi teléfono y tal. Y después, bueno, si los puedo ver los pueden, si no, muchas veces les ayudo a organizar el viaje. Ya te está diciendo que no te quieren ver. Ya no me va a ver. No, no, no. Ya no te lo puedo ver. Yo me aparezco en tu casa. Si me puedo ver, te veo. Las pelotas, si te puedo ver, te veo. Homero, créeme que lo ves o lo ves, Santi. Lo ves o lo ves, porque sale abajo de la mesa, salgo. Bueno, Santi, un capo loco. Gracias. Mando un saludo a mi sobrino que está viendo también ese fan, que es la persona más piola del mundo. Obvio. Cristóbal. Cristóbal. Beso para Cristóbal. ¿Dónde está? ¿Está acá? Sí, está ahí, está ahí, está ahí. Estaba dando un mensaje antes y era fan del juego que estaban comentando antes y tantas veces. Es el único fan del prestado de atención. No, del juego debe ser. Debe ser del juego de Tami. Ah, del juego de Tami. No creo que sea fan del prestado de atención. De la atención no hay. Abrazo, Santi, gracias. Gracias, loco. Dale, gracias a ustedes. Un abrazo. Chau, Adica. Recorrimos junto a nuestros oyentes. El mundo es nuestro. Presentado por WyberPix.com. ¿Lo querés? Nosotros te lo traemos. WyberPix.com.